¡Muy buenas gente! Bueno pues, Dragón defiende mi reino, vamos a ver aquí qué son capaces de hacer los dragones cuando los tenemos en el castillo, es porque muchas veces nos la lían bastante, así que bueno, pues vemos el primer ataque de momento. Lleva un escrito en teoría un Golalun, pues va con los dos golems por delante, ¿no? Este es el, ¿cómo lo llaman? El Shattered Lalun, por utilizar la nomenclatura así un poco más conocida. Vale, pues básicamente dos golems delante, héroes que van a ir por detrás, el objetivo es con esa pequeña incursión terrestre ser capaz de tumbar uno o dos antiaéreos y sobre todo matar a la reina arquera, especialmente si es una reina de buen nivel, ¿vale? Eh, reina de momento que va hacia adelante, el rey de momento se lo salva, se lo guarda para soltarlo un poquito más adelante, aunque yo creo que ya no sería un mal momento para irlo soltando más que nada porque la reina, fijaos, que ya está recibiendo daño de uno de los cañones. Bueno, cuidado que salen dos globos y un dragón del castillo del clan, el rey bárbaro ahí no va a poder hacer absolutamente nada contra ellos, tira el veneno, el veneno que está haciendo, pues bueno, lo que puede es el veneno antes de la actualización, si no me equivoco, ya sabéis que estos son repeticiones que vosotros me mandáis. La reina que se aproxima, cuidado que está recibiendo ahora muchísimo daño y acaba cayendo la reina arquera, el rey bárbaro se va por el otro lado y el dragón que no lo han matado la reina arquera, con lo cual ese dragón, ese dragón la puede liar más donde gorda. El rey bárbaro que ya no le queda mucha vida, acaba cayendo el rey bárbaro y empieza el ataque por el otro lado con un sabueso de lava, los globos por detrás, le estira ahí un hechizo de rapidez para que se acerquen lo antes posible a la torre de arqueras, más hechizos de rapidez, mucha rapidez por aquí, hay que darse prisa, hay que romper las cosas rápido. Ahora ya sí que van la mayoría de los globos hacia el antiaéreo, el dragón fijaos que se está entreteniendo ahí con todo lo que va encontrando y ahora de repente parece que ha enfocado, ha enfilado a los globos. Es que es como el controlador aéreo, es como que les va tirando los globos al dragón, en plan toma, toma, ocúpate, ocúpate de eso. Bueno, el dragón está entretenido ahí con los sabuesillos de lava, que fijaos que el tío ha matado absolutamente a todos los sabuesillos de lava, por la parte de abajo está tirando más rabias y más aceleraciones para ver si con esos globos es capaz de acercarse al ayuntamiento. Ojo, eh, estamos hablando de un ayuntamiento nivel 10 atacando a un ayuntamiento nivel 9, si no me equivoco, eh, sí, no, porque los abusos de lava estaban al nivel 3, con lo cual es un ayuntamiento 10 atacando a un ayuntamiento 9. Y fijaos que de momento ese dragón, ese dragón todavía no ha muerto, es más, voy más lejos, los globos del comienzo todavía ni siquiera han muerto y al final podíamos catalogar esto como el auténtico fail de la semana, ¿no? Porque, hombre, creo que un ayuntamiento nivel 10 debería estar capacitado, sobre todo con reina 40 y rey 30, pues debería estar capacitado como para poder hacerle 3 estrellas a un ayuntamiento 9. Pero bueno, pues oye, cosas que pasan en los dragones que son muy puñeteros, vamos a ver esta aldea porque cuando verdaderamente son puñeteros los dragones es cuando estamos en niveles bajos, ¿vale? Es un ayuntamiento nivel 6 que le han metido un dragón en el castillo del clan y ahí tenemos al dragón que va a defender su reino, va a defender lo que es suyo. Vale, cuidado porque, a ver, tiene 22 arqueras y 6 magos con los que puede acabar sobradamente con ese dragón, tiene también 16 gigantes que los puede utilizar para distraer un poquito, tira ahí un bárbaro para tratar de romper el ayuntamiento cuanto antes, es decir, no vaya a ser que la acabemos liando, lo que pasa es que el dragón, claro, el dragón, al dragón no le ha gustado tanto la idea y ha dicho, oye, pues está muy bien que quiera romperme el ayuntamiento, pero yo si puedo lo voy a impedir. Vale, distrae al dragón y fijaos que empieza ya directamente su ataque con los gigantes, echa ahí todo el mogollón de gigantes, les tira una curación, el dragón que va ahí a matar a los barbaritos que están por ese lado y cuidado que en nada en cuanto acabe va a volver, vale, tira ahí un pegote de arquera, eso es, tiradas en el mismo punto a ver si es posible que puedes hacer que el dragón te queme todas las arqueras de golpe, ya sabéis que el dragón tiene un poco de salpicadora, fijaos los magos que van detrás de los gigantes, todavía no ha tirado la sanadora porque imagino que están esperando a que se acabe, a que maten a esa defensa aérea, cuidado con el ayuntamiento, cuidado con el ayuntamiento, lo estaba diciendo, tío, o sea, ¿por qué juntas todo tan cerca? Vale, o sea, tenemos gigantes que están muy curados, eso sí, tenemos, están muy curados como el queso, ¿no? Tenemos los rompemuros que están abriendo por ahí la muralla, los gigantes vienen por ahí y fijaos el dragón lo que va a tardar en liquidarlos, ¿vale? Tira ahora la sanadora, ya buenas horas, tira ahí la sanadora que ya directamente pasa de ir a por los gigantes, ¿no? Iba directo a curar a los gigantes pero de hecho, eso está más muerto que nada, ya pasó de ir ahí. El dragón, fijaos que todavía no ha sido, uy, esos magos casi han estado a punto ahí de acabar con la vida del dragón, Pero no ha sido posible, finalmente cae el mago y se acaba el ataque porque la sanadora no puede romper el ayuntamiento, 43% no es capaz ni siquiera de sacar una estrella del ayuntamiento Y eso que lo tenía afuera y eso que era guerra de clanes, bueno, vamos a ver aquí más cositas A ver, rayos para tomar esa defensa aérea, de momento pues por ahí vamos bien, el ribaroro que lo tira ahí en ese lado, le tira la habilidad, la habilidad imagino que para matar al rey Tira ahí un montón de dragones ya, o sea, tira todos los dragones así juntitos, ¿vale? Y todavía aparte de los dragones tiene globos, ¿no? Es decir, oye, ¿qué puede salir mal si yo llevo dragones primero para que tanqueen y luego después llevo los globos? Bueno, pues yo te cuento lo que puede salir mal, los globos se van a adelantar siempre mucho más que los dragones a la hora de atacar De manera que el dragón se va a quedar por detrás porque se va a quedar rompiendo almacenes, se va a quedar rompiendo otras cosas Cuidado que sale un dragón de buen nivel del castillo del clan, está machacando a esos pobres dragoncitos, también tenemos un mago que está disparando y que está haciendo mucho daño Fijaos, dos dragones que eran los que se enfrentaban a ese dragón y a ese mago y finalmente, bueno, ese mago creo que era la torre de magos, ¿no? Más que el mago que estoy aquí ya medio ciego, pero fijaos como el dragón de buen nivel del castillo del clan ha acabado con todos los dragones Y cuidado que va a quitarse al otro dragón de en medio, fijaos ahí, le lanza la primera llamarada, el dragón responde, pelea dragón contra dragón ¿Quién ganará? Pues claramente el dragón que tiene más nivel, sobrevive, es un auténtico héroe, se ha matado a los tres dragones que habían soltado Y ahora vienen los globos, los globos son facilitos, no le hacen daño, van poco a poco, fijaos como van cayendo los globos Encima una bomba, una bomba de salpicadura, una trampa aérea de salpicadura para los globos Con lo cual, fijaos lo tocados que están los globos de la parte derecha, los de la izquierda es que ya directamente ni quedan, ¿no? Porque el dragón los ha machacado, los ha machacado por completo, o sea, vaya pedazo de crack O sea, el auténtico MVP del vídeo, sin ninguna duda que se ha marcado el tío Ha matado a todos los dragones que habían soltado, que eran tres dragones Y luego encima le han sobrado energías para acabar con la vida de los globitos que nos habían soltado Con lo cual, bueno, pues hasta aquí yo creo que llega el fate de la semana Ya sabéis, esos dragones que de vez en cuando nos dejan algunos momentos divertidos Bueno, divertidos para el que pierda el ataque no son tan divertidos Pero cuando tú defiendes sí que son divertidos Bueno, en fin señores, que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente y recordad que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!